Las 3 mejores aplicaciones para grabar audio ¿Necesitas grabar notas con tu dispositivo móvil? Las aplicaciones de grabación ofrecen soluciones eficientes en este sentido pues ofrecen grabaciones de alta calidad y permiten hacer descargas en computadora Si deseas conocer las mejores aplicaciones para grabar audio a continuación te indicaremos cuáles son las 3 más populares Así que, empecemos Número 1, Voice Record Esta aplicación se enfoca en la grabación de audio de alta calidad Voice Record permite seleccionar la frecuencia de muestreo Posee una herramienta de calibración de micrófono y lo mejor es que no indica un límite de tiempo así que puedes grabar todo lo que desees Voice Record realiza grabaciones de calidad pero de tamaño reducido gracias a que realiza notas en MP3 con una velocidad de muestreo personalizable de 8 a 44 Después de grabar puedes editar el resultado, compartirlo con otras aplicaciones o guardarlo en la carpeta de tu preferencia dentro de la aplicación Si buscas una aplicación para grabar que sea eficaz y tenga buen diseño Voice Record tiene esto y mucho más Número 2, Rec 4G 2 Rec 4G 2 puedes grabar audio desde tu dispositivo móvil y editarlo de manera fácil gracias a su interfaz intuitiva Rec 4G 2 se destaca como una de las mejores aplicaciones grabadoras de voz debido a que soporta cualquier formato de audio y cuenta con herramientas de edición eficaces También permite compartir contenidos y organizarla dentro de la aplicación según la fecha o el tamaño Esta aplicación es muy novedosa debido a que ajusta el tono la tasa de bits, el códec y la velocidad de muestreo Lo mejor es que con Rec 4G 2 puedes separar diversos sonidos de una grabación No existe una aplicación de grabación que te pueda brindar todo lo que esta aplicación te aporta Por eso se encuentra entre las principales aplicaciones para grabar audio en el mundo Número 3, Smart Voice Record Smart Voice Record es una aplicación que realiza grabaciones de audio de alta calidad Esta aplicación otorga al usuario un control absoluto sobre el proceso de grabación y le permite usar la función WebLob para evitar que el dispositivo entre en suspensión Tiene un analizador de aspecto de video en vivo que se puede usar sin gastar la batería del dispositivo Permite grabar con un micrófono externo Incluye una herramienta de calibración del micrófono y tiene posibilidad de codificación WAV y PCM Algo verdaderamente impresionante Aprovecha al máximo las capacidades de grabación de tu dispositivo móvil con esta aplicación Ahora ya conoces las 3 aplicaciones ideales para cualquier persona que desee grabar notas, entrevistas y música Si te ha servido el video deja un buen like y comenta que otras aplicaciones similares conoces Nos vemos en un próximo video